Muchos países en el mundo han sido duramente afectados por la crisis que genera la COVID-19. Pero entonces, ¿cómo se maneja con éxito una pandemia? En Europa, mientras la mayoría de los países que la conforman fortalecen las medidas para frenar una nueva ola por coronavirus, Finlandia reduce el número de infecciones en su territorio teniendo una de las tasas más bajas de letalidad en todo el continente. Finlandia parece haber encontrado una forma certera para contener la pandemia de COVID-19. El país nórdico ha logrado mantener los niveles de infección cinco veces por debajo de la media de la Unión Europea y tiene una tasa de letalidad de las más bajas del continente. En marzo, el país instauró un semiconfinamiento y prohibió los desplazamientos desde y hacia la capital. Luego se levantaron las medidas y se establecieron sistemas de diagnóstico y seguimiento de contactos con una aplicación móvil que ha sido descargada dos millones y medio de veces en un país con cinco millones quinientos mil habitantes. Los ciudadanos participan de ello, todos respetamos lo que ordenan y seguimos las instrucciones. En comparación con dos semanas atrás, Finlandia ha registrado casi 46 nuevos casos por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja de la Unión Europea según la Organización Mundial de la Salud. La población confía en sus autoridades, por lo que se ha sumado a las reglas. Incluso los habitantes estiman que el confinamiento ha mejorado sus vidas. El entusiasmo se explica sobre todo por la facilidad de trabajar en una sociedad altamente digitalizada. Mi vida diaria no está muy afectada, excepto mi vida social. Algunas veces mis amigos no quieren reunirse, lo que es entendible. Por las calles de Helsinki pocos llevan mascarilla, a pesar de estar recomendada por las autoridades. Y los restaurantes, que no deben superar el 50% del aforo en el interior y funcionan con horario reducido, se han reinventado. Como no tenemos restricciones para estar en terrazas, hemos hecho pequeñas casas de cristal. Y hemos puesto jardines e hicimos que parezcan el salón de alguien. Y las personas pueden tener experiencias privadas de cenas. Y esto nos ha ayudado a que la mayoría de nuestros compañeros regresen. Aunque ha logrado contener el virus, el país sí ha sufrido los efectos de las restricciones sobre la economía, que se contrajo un 6,4% en el segundo trimestre. Pero su caída es dos veces menor que la media europea.